La película es la historia, es una biografía de Carlos Jauri. Carlos fue el primer presidente de la comunidad homosexual argentina en los 80's, después participó en Gays por los Derechos Civiles y es uno de los fundadores, junto con otros activistas, de la Marcha del Orgullo. Al principio de los 80's arrancaron los gays, de a poco sumaron a las lesbianas y después se fueron sumando en los 90's las chicas trans con sus problemáticas, las chicas travestis, y así con ese ir sumando gente en Paraná, que era como la casa donde él vivía y se juntaban todos, se fue formando esto que llamamos hoy el movimiento. Y a través de la lucha de todos ellos es que hoy podemos tener las leyes de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, no es algo que surgió en este nuevo siglo, sino que es una lucha que viene primero desde los 60's con el Frente de Liberación Homosexual y después en la época de la democracia con el movimiento que fundó Carlos, junto con los otros activistas. A través de muchos de los activistas, de la CHA y de Marcelo Ferreira, obtuvimos un gran caudal de archivo que ellos tenían catalogado y guardado desde los 80's y de los 90's, y con eso mostramos visualmente la historia, o sea, no solamente a través del relato oral de los entrevistados, sino también a través del gran caudal de material de archivo que tenían. ¡Gracias!